Gigi Hadid reacciona a los informes de que ella y Selena Gomez están descontentas con el romance de Taylor Swift y Travis Kells, aunque su relación apenas dio inicio durante el verano, al momento es evidente que Taylor Swift se encuentra perdidamente enamorada de su nuevo novio, Travis Kells. Ella no solo ha sido captada asistiendo a muchos de los partidos de los Kansas City Ships, el equipo del jugador de fútbol americano, y tomándose de la mano con él en numerosas citas nocturnas. Recientemente, durante sus conciertos en Argentina, ella admitió encontrarse nuevamente enamorada. Cambió un fragmento de la letra de su canción Karma para dedicarse a Kells y en su último show fue vista corriendo hacia él para besarlo y abrazarlo frente a la vista del público. No obstante, si bien muchos fanáticos se han sentido entusiasmados con este romance, ha habido informes de que algunos miembros del círculo cercano de la diva pop se encuentran bastante inquietos por lo rápidas y públicas que han sido las cosas entre el dúo. Hace unas semanas, medios difundieron que Selena Gomez no veía con buenos ojos la forma en la que su íntima se estaba comportando, exhibiéndose como nunca antes lo había hecho con ningún otro chico como con el atleta, por lo cual incluso sentía que desconocía a Taylor. Luego de esto, a través de su portal, el influencer Perez Hilton afirmó que Gigi Hadid estaba en la misma postura que Gomez, bajo un titular que decía, Gigi Hadid no está de acuerdo con la forma en la que Taylor Swift está manejando su romance con Travis Kells. Se describía como la supermodelo, pese a ser invitada por Taylor a algunos partidos de los Kansas City Chiefs, la había rechazado debido precisamente a que no aprobaba la vinculación romántica de su amiga. Y justo a principios de esta semana, nuevos informes sugirieron que Selena, durante una cena con la intérprete de Reputation, incluso había llegado al extremo de realizarle a esta una intervención para hacerle saber su preocupación respecto a que el historial de citas de Travis Kells comprende a más de 50 mujeres. No obstante, aunque al momento la fundadora de Red Beauty no ha confirmado o negado haber recurrido a esta medida, Gigi Hadid acaba de desestimar todos estos reportes llamándolos falsos. La estrella de las pasarelas rompió su silencio sobre estas afirmaciones cuando fue a la sección de comentarios de una cuenta de Twitter en la que se había publicado el artículo de Pérez Hilton que aseguraba que ella estaba descontenta con el romance de Taylor con Travis Kells y escribió, Llegué un par de días tarde a esta publicación, pero la prensa no intentó esto la semana pasada con Selena. Déjenla ser, todas nosotras estamos muy felices por nuestra chica. Unas palabras con las que finalmente ha dejado saber que ni ella ni Selena Gomez están en contra de la relación de Taylor Swift y que por el contrario la apoyan completamente. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.